Mi dulce amor mujer La que comprende bien La que reparte en tres Su corazón Mi paz, mi libertad Mi paz, mi libertad La que la esperanza Del universo que Me presta el aire Es la que pinta para mí Esa sonrisa de un labrín Es la que sueña compartir La vida entera Es la que sufre con amor Es la que ama sin temor La que es feliz Y soy feliz La que da todo Es la que sufre con amor Mi dulce amor mujer Vientre de luz Y fe La que revive en mí La esperanza La que me abraza hasta dormir La que amanece junto a mí Es la que sueña compartir La vida entera Es la que sufre con amor Es la que ama sin temor La que es feliz Y soy feliz La que da todo La que es feliz Y soy feliz La que es feliz La que da todo La que es feliz La que es feliz